El gobernador de Texas se llama Greg Abbott, hasta donde sabemos, porque puede ser que en realidad estemos usted y yo equivocados. Porque ni Texas esté donde creíamos que estaba, ni Estados Unidos está donde nos enseñaron en la clase de geografía, ni Abbott es Abbott. ¿Por qué se lo digo? Ahí lo va. Resulta que con la atención que acaparó la nueva variante del COVID y las ganas de algunos de culpar de todo a los migrantes en este país, Abbott, el gobernador de Texas, tuiteó el domingo lo que tiene en su pantalla. Ahí va a aparecer. En español sería algo así como, Biden prohibió los viajes desde Sudáfrica debido a la nueva variante del COVID. Recientemente se ha detenido a migrantes que cruzan nuestra frontera ilegalmente desde Sudáfrica. ¿Qué? ¿Que cruzan nuestra frontera desde Sudáfrica? A ver, ¿cómo estuvo eso, gobernador? ¿Cómo que nuestra frontera desde Sudáfrica? Llámame loco, llámame loco, Ricky. Pero hasta donde yo sé... No me creas, Ricky. Puede ser que lo aprendí mal en la escuela. No me digas loco. Bueno, dime loco. Dime loco, pero hasta donde yo sé, este es Estados Unidos. Ahí va a aparecer. Ahí está Estados Unidos. Y el de abajo es México. Acércate, por favor, mi Fran. Fran es nuestro Steadicam, es nuestra cámara. Acércate, por favor, nuestra cámara portátil. Dime sí o no con la cámara, ¿ok? Por favor. Hasta donde sé, el de arriba es Estados Unidos y el de abajo es México. ¿Sí o no, Fran? Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, ¿no? Pero, señora, señor, yo no veo por ningún lado en este mapa que Estados Unidos haga frontera con Sudáfrica. Texas está en Estados Unidos, que es uno de los 35 países, bueno, a partir de hoy 36 países con barbados, 36 países, en un continente que se llama América. Sudáfrica es un país de 54 reconocidos en otro continente que se llama África. Entre Texas y Sudáfrica hay 9,094 millas de distancia. Hay un océano enorme que lo tiene ahí en su pantalla que se llama Atlántico. No, no una frontera, oiga, no una frontera. Digo, a menos que en África se haya fundado una nueva Texas junto a Sudáfrica, Greg Abbott sea su emperador, los migrantes se estén cruzando y pues no nos hayamos enterado porque hasta donde yo veo, Texas hace frontera pero con México. ¿O será que el odio a los migrantes ya les hace a muchos ver visiones y fronteras donde no las hay? ¿Será que la xenofobia, la infodemia hagan delirar a algunos que ven Sudáfricas donde no las hay? Lejos de infundir miedo, a mí me infundió risa. ¿O usted sabe si ya nos mudamos de continente?